Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la resiembra y trasplante de miltonias, de miltoniopsis o josefinas como se les dice en Colombia. ¿Cuándo debemos resembrar o trasplantar una miltoniopsis? Cuando el medio, cuando los bulbos o los nuevos brotes de las miltonias empiezan a salir, empiezan a emerger todas las raíces nuevas y estas raíces no están cubiertas por el medio nuevo, necesitamos resembrarlas o trasplantarlas para que todas estas raíces estén cubiertas por el nuevo medio y así estos nuevos brotes, que aquí se les va a numerar uno, dos, tres nuevos brotes, crezcan bastante y tengan excelentes floraciones. Para hacer este trabajo necesitamos un fertilizante que se debe aplicar en el momento del trasplante, el fertilizante utilizado es osmocote, que son unos fertilizantes de lenta liberación que aportan a la planta nutrientes alrededor de seis meses. El medio de siembra ideal para trasplantar las miltoniopsis es una mezcla de pino, corteza de pino número dos de este tamaño, más o menos de media pulgada, con piedra caliza, más pequeña y la piedra negra, esa caliza para que nos dé aportes de calcio y esta piedra negra de otros nutrientes. A mí me gusta mezclarle piedra al medio porque tiene varias funciones, uno, peso a la materia para que quede sólida y para que las raíces y la planta queden bien apretadas. Otra condición que tienen las piedras es que aportan nutrientes, otra condición que tienen las piedras es que no deja que el medio se pudra tan rápidamente. Muy bien, ahora vamos a resembrar una planta a la cual no hay que partir sino simplemente cambiarla de pote. ¿Por qué? Porque sus raíces ya están expuestas. Lo que yo estoy buscando al trasplantar es que estos nuevos brotes queden tapados desde su base por lo menos un centímetro de suelo para que esas raíces nuevas abriguen o estén dentro de este medio y crezca bien el brote. Entonces vamos a proceder a la resiembra. Yo simplemente le doy un golpe a la materia y vemos que todo su sistema radicular está en perfectas condiciones. Por esa razón esta planta no la quiero tocar y no la quiero que se estrese. Entonces la voy a cambiar a una materia un poco más grande para que cuando yo la tape de medio estén cubiertos los tres brotes que yo quiero que queden cubiertos. Entonces procedo a poner un poquito de medio al frente. Una vez esté tapado ya hasta donde yo quiero un poquito menos le echo el osmocote que es importante que lo eche en la parte frontal de la planta porque es aquí donde esas raíces van a buscar ese fertilizante. Ya está el abono bien repartido y termino de tapar con medio ya toda la materia haciendo de que quede bien apretada para que esas raíces sigan su crecimiento. Como ven esta planta ya quedó bien sembrada, tapé el centímetro de brote y esto, esta planta no sufrió absolutamente nada. O sea, va a seguir con un crecimiento normal y perfecto. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar la etiqueta de la planta que estaba en la materia antigua y ya se la voy a colocar en su nuevo pote para no perder la identidad de la planta. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Gracias por ver el video.